Este fin de semana el torneo clausura tendrá una final de infarto con todo un multiverso de posibilidades fiel a una obvia cinematográfica, esto debido a que existen una gran cantidad de resultados que pueden dar diversos desinazes para la final de la Liga 1 2023. Para poner en contexto, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar pueden salir campeones nacionales. Aquí te mencionamos los posibles escenarios. Alianza Lima, tricampeón directo. Si Universitario pierde ante Sport Huancayo en el Monumental, Melgar cae o empata ante Binacional en Juliaca y los íntimos derrotan a Deportivo Garcilaso en Cusco, de inmediato Alianza Lima se hará con el título del torneo clausura. Final directa, Alianza Lima vs Universitario. Si Universitario derrota a Sport Huancayo sin importar que ocurra en todos los demás partidos del torneo clausura, el cuadro crema se hará con el segundo certamen de la temporada. Semifinal Universitario vs Melgar. En caso Universitario pierda o empate en casa y Melgar derrote a Deportivo Binacional en Juliaca, el dominó será ganador de clausura. Luego de ello, Cristal no deberá sumar ante Alianza Atlético para que la U pueda ir por una semifinal. Semifinal Universitario vs Cristal. Para que ocurra esto, Universitario debe empatar con Sport Huancayo y Sporting Cristal ganar por una diferencia de 3 goles a más. Asimismo, Melgar tiene que perder o empatar con Binacional. Sporting Cristal vs Melgar. Sporting Cristal debe ganar por más de 3 goles a Alianza Atlético y Melgar vencerá Deportivo Binacional. Si esto pasa, Universitario tendrá que perder o empatar con Huancayo. ¿Y tú? ¿Quién crees que gane este torneo clausura? ¿Qué escenario crees que se dé para la fase final? Te leemos en los comentarios. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales como Voces TV, un espacio para todos.